Si llegaste aquí, no es por casualidad, el universo tiene un mensaje para ti. Quédate porque esto puede transformar tu vida. Hola amores, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa. El día de hoy quiero compartirte un video muy especial porque será el último de este año. Pero antes de continuar, no te me vayas sin antes regalarme tu huellita de cariño que tanto ayuda a este canal. Si al final el video no termina de convencerte, regresas, me lo quitas y no pasa nada. Pero póndelo para que no se te olvide. Y si aún no te has suscrito, suscríbete porque te estoy compartiendo videos todos los días con un altísimo valor. Y si estás interesado en asesorías más personalizadas, dale click en el botoncito unirme de la parte de abajo para que te vuelvas miembro de este canal y puedas acceder a muchos más beneficios. Y ahora sí, comencemos. Escucha muy bien lo siguiente y toma nota. La clave del éxito en cualquier ámbito que desees es controlar tus pensamientos y actuar en consecuencia. Ser 100% íntegro contigo mismo, o sea, hacer lo que dices que vas a hacer. Y por supuesto, esto requiere que hagas los cambios necesarios para lograrlo. El universo constantemente nos está hablando, pero a veces estamos tan distraídos que no podemos escucharlo o entenderlo. El 95% de nuestra actividad mental está dirigida por nuestro subconsciente. Él es el que decide qué hacemos y qué no hacemos. Así que depende totalmente de ti la relación que desarrolles con ella. Si te hablas constantemente de manera positiva y con amor, eso es lo que tu mente captará como su normalidad. Pero si te hablas constantemente de una mala manera, con odio, diciéndote que no puedes, que no sirves para nada, que no eres capaz y cosas mucho peores, eso es lo que tu mente te dará. He llegado a escuchar a personas que se hablan muy feo y después dicen que es una broma hacia ellos mismos y que así se hablan. ¿Adivinas cómo les va en la vida? Exacto. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Porque nuestra mente no tiene sentido del humor. Todo lo que le digas lo toma como literal. Cuando hacemos esto consciente y comenzamos a cambiarlo, hablándonos bonito y de manera positiva, el universo comienza a enviarnos muchas señales y mensajes en nuestro día a día para guiarnos y que podamos manifestar aquello que deseamos. Nuestra mente es sumamente poderosa y no accedemos ni siquiera al 10% de su capacidad. ¿Te imaginas lo que podríamos lograr si lo hiciéramos? Somos los creadores de nuestro propio destino, pero lo hemos olvidado. Todo en esta vida es energía y esa energía está conectada con el universo. Si nuestra vibración es alta, podemos acceder a cualquier cosa que deseemos. Constantemente estamos manifestando nuestros pensamientos de forma consciente o inconsciente. Son leyes universales y nunca fallan. Creamos en ellas o no, las conozcamos o no, siempre están actuando. Pero tenemos que ser conscientes de algo y es que el universo obedece constantemente nuestros pensamientos, sean buenos o malos. Tú decides hacia dónde enfocarlo. Como es dentro, es fuera y como es fuera, es dentro. Si vives constantemente en un caos interno, eso es lo que verás reflejado en el exterior. Por eso es sumamente importante que cuidemos nuestro entorno, tanto al ambiente como a las personas que dejamos entrar en él. Si hacemos esto constante, lograremos cambiar nuestras creencias y veremos cambios extraordinarios. Lo único que tienes que hacer es tener fe, creer que es posible y actuar. Tienes que entender que Dios, el universo, la energía o como prefieras llamarlo, te dio la capacidad de crear esos sueños en tu mente porque tienes el poder de lograrlo. No es casualidad que tengas esas proyecciones en tu vida. No existen las casualidades, existen las causalidades. Permítete escuchar aquellos deseos que salen desde el fondo de tu alma y protégelos de quien sea. No permitas que nadie se interponga para que lo logres. Nunca permitas que te digan lo que puedes y no puedes hacer. Tú eres el único que pone sus propios límites. Porque si los escuchas, terminarán consiguiendo lo que quieren. Que renuncies a tus sueños. Lo primero que tienes que hacer es quitar los pensamientos limitantes de tu cabeza. Como el no puedo, es muy difícil, no soy capaz, eso es imposible, etc, etc. Pues no son más que barreras mentales. Tanto si crees que puedes como si no, en ambas tienes razón. Recuerda que el objetivo de nuestra mente es mantener nuestra supervivencia. Cuando nuestra mente detecta que nos queremos salir de ahí, incluso para lograr nuestros sueños, hará lo que sea necesario para evitarlo. Pues siente que estás en peligro. Y cuando digo que hará lo que sea necesario, es verdad. Lo primero que hará es meterte inseguridades, decirte que no puedes, que es difícil, que para qué te esfuerzas demasiado. Y si ve que esto no funciona, te hará sentir muy cansado, que no puedes, que estás agotado. Si aún así no logra frenarte, su siguiente paso es hacerte enfermar. Y si aún así no lo logra, el último paso que hará es meterte un miedo terrible al fracaso y a las consecuencias que puedes tener si lo intentas. Pero adivina qué. Si logras atravesar esa barrera de miedo, no habrá nada que te detenga. Y tu mente aprenderá a trabajar contigo y a tu lado. Por lo tanto, lograrás todo mucho más fácil. Lo segundo que tienes que hacer es tener claridad de lo que quieres. No podemos lograr algo si no sabemos lo que queremos. Es como si te subieras a un coche queriendo manejar, pero no supieras a dónde quieres ir. No llegarías a ningún lado. Cuando logramos entrar en esa frecuencia, recuerda que todo comienza por una idea. En algunas ocasiones puede sonar como una vocecita muy, muy tenue, a lo que normalmente llamamos se me prendió el foco. No lo ignores. Apunta todas las señales y actúa. No solo digas que lo vas a hacer. Hazlo. Y no pares hasta que lo logres. La mayoría de personas que lo intenta y fracasa no es porque no funcione. Te recuerdo que son leyes universales y como leyes no fallan jamás. Fracasas cuando abandonas. Cuando dices esto no funciona y haces otra cosa. Solo porque no ves los resultados que deseas en el tiempo que esperas. No, amores. Así como la ley de la atracción, existe una ley que se llama ley de gestación. Y como un bebé, todo en esta vida tiene un periodo de gestación. No es inmediato. Cambia el plan cuantas veces sea necesario y cuando notes que algo no funciona. Pero nunca cambies el destino ni la meta. No dejes pasar el tren de la oportunidad porque si tú no lo tomas, otra persona lo hará. Así que elige hoy mismo en qué lado quieres vivir. En escasez o en abundancia. En miedo o en amor. Elige inteligentemente y recuerda que el único que tiene el poder de cambiar las cosas eres tú mismo. Toma este video como una señal de que algo maravilloso está por llegar. Analiza qué es lo que quieres lograr este año y actúa en consecuencia. Necesitas tener claridad para lograrlo. Quería compartirles un video lleno de positivismo para que iniciemos un año maravilloso. Cerrar con broche de oro. Que analicemos qué pasos tenemos que tomar para llegar ahí. Recuerda que pasos muy pequeñitos hacen cambios enormes. Preocúpate por ser un 1% mejor cada día. Y en un año serás 365% mejor. No caigas en el error que todo el mundo y esperes un resultado inmediato. Lo que vale la pena, tarda en llegar. Así que bueno amores, como siempre deseo que pasen un año nuevo excelente. En compañía de todos sus seres queridos. No olviden las uvas, pidan todos sus deseos, pero que no quede ahí. Luchen hasta el final para conseguir cada uno de ellos y no pierdas el enfoque. El año pasado comencé sintiendo que este iba a ser un año maravilloso, pero nunca me imaginé que lo cerraría de esta manera. Súperé por mucho mis expectativas porque siempre tuve una visión positiva de las cosas. Siempre supe que algo bueno estaba por llegar y trabajé mucho por lograrlo. Así que si yo puedo, ten por seguro que tú puedes hacerlo y muchas cosas más. Les mando un abrazo fuertísimo amores. Mis mejores deseos. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por todo su apoyo. Y vamos por un año más lleno de bendiciones, lleno de oportunidades y de cosas bonitas para todos nosotros. ¿Sale? Yo los veo para el próximo video en el 2023. Y les mando un beso enorme. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Bye!